Tres estudiantes ariqueñas viajarán a Canadá gracias al programa de pasantías escolares Pingüinos sin Fronteras de Corfo. Una oportunidad única para estas estudiantes para perfeccionar su inglés y ampliar su visión de mundo. Una gran oportunidad de perfeccionar su inglés, pero a la vez ampliar su visión del mundo antes de ingresar a la educación superior o a trabajar, se presenta para las tres jóvenes estudiantes ariqueñas que fueron seleccionadas por el programa de pasantías escolares Pingüinos sin Fronteras de Corfo, el cual les permitirá estudiar durante cinco meses en Canadá. Se trata de Catalina Vergara Martínez del Colegio San Marcos y Patricia Reyes Gómez y Javiera Villegas Núñez, ambas de Ford College, quienes realizarán una pasantía entre el 31 de agosto de este año y el 31 de enero de 2017 en colegios públicos de ciudades como Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary y Winnipeg, donde serán acogidas por una familia anfitriona. Van a ser verdaderas embajadoras de la región de Arica Bolinacotra, de nuestra ciudad de Arica, de Chile. Van a estar participando de esta beca del programa Pingüinos sin Fronteras de Corfo, que se han ganado Catalina, Javiera y Patricia, que son representantes del Colegio San Marcos, Catalina y Patricia con Javiera del Colegio Ford College. La verdad que postularon más de 700 jóvenes a nivel nacional. Acá en la región hubo tres seleccionados, lo que nos pone muy felices porque demuestra que hay interés efectivamente de parte de los colegios seguir invirtiendo en el capital que sugieren nuestros estudiantes y puedan disfrutar de esta experiencia, de conocer otros países, en este caso en Canadá, empaparse de nueva cultura, de ser fuente de inspiración. Los directores de los colegios de las alumnas premiadas no escondieron su orgullo por el logro obtenido por las alumnas y reconocen el trabajo y apoyo realizado por ellas y sus familias, así como por la formación académica de sus establecimientos. Para nosotros es un orgullo tener dos alumnas, dos alumnas nuestras que van a ir a Canadá a seguir lo que hemos logrado anteriormente. Es importante, es un trabajo de colegio, un trabajo de familia y también un trabajo de ella, un fruto de su esfuerzo en la asignatura y en todo lo que implica un trabajo formativo. Enviar a Catalina, más que un orgullo, es un privilegio con él, su familia, esto es un logro no solamente de ella, de su familia, de nosotros como colegio y es nuestra octava pasajera, como yo decía yo, es la octava alumna que enviamos fuera del país por el pingüir sin frontera, un programa que nos ha apoyado bastante y que ha resultado muy bien para los chiquillos. Los que han vuelto han llegado con nuevas ideas y han apoyado a sus compañeros para que sigan concursando en los años que vienen. En total, son 60 los jóvenes de todo Chile que cumplieron con los requisitos de este programa, los cuales son que su establecimiento educacional rindiera un buen simpse de inglés, contar con excelencia académica en los dos últimos años, con un promedio general mínimo de 5,5 y lograr rendir exitosamente los exámenes de inglés y psicológico. El ventarrón de polvo de hoy también provocó que el centro de nuestra ciudad pareciera una verdadera ciudad fantasma, principalmente por el cierre del comercio, como lo veremos en la siguiente nota. Un temporal con fuertes vientos y tormentas de arena sorprendió hoy en la mañana el borde costero de Arica. El fenómeno climático obligó a suspender diversas actividades en la ciudad. Una de ellas fue la final del campeonato de bodyboard Arica Chilean Challenge, el cual se retornará mañana sábado si las condiciones climáticas así lo ameritan. Otros afectados por esta situación fueron los comerciantes del centro de nuestra ciudad. Este fotógrafo dejó su lugar de trabajo porque se le estaba volando su capital de ventas. En polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Su nombre, caballero? Nelson Ayala. ¿A qué se dedica acá en el centro? Varias actividades. ¿Qué le iba a decir? No, yo vendo imágenes antiguas. ¿Cómo le ha afectado este ventarrón hoy día? ¿Qué cree usted? Mire, me ha llevado, la mayoría de las fotos me las llevó, como la película, el viento, lo que se llevó el viento. ¿Oye, y se está yendo para la casa? ¿Cómo le interrumpió? No, voy a fondear allí a tomarme mi cafecito, cortadita, porque ya no se puede trabajar, pues mire cómo está. Y esto probablemente va a seguir ocurriendo, estamos claros. Ya en segunda vamos por la tercera. A la tercera ya se van a llegar las casas, los techos, estamos claros. En tanto, algunos abastecedores de ropa decidieron cerrar sus locales comerciales debido a la baja afluencia de público, además de las consecuencias en el deterioro de la mercadería. Esto es un problema, digamos, circunstancial que nos hace tomar estas medidas que no son buenas comercialmente, pero que en favor de la comunidad, de que en este momento toda la gente se arranca, el viento, el aire irrespirable, entonces hay que tomar la decisión atinada de poder cerrar las tiendas nomás, muy a nuestro pesar. ¿En qué le afecta? En todo, la ropa, el polvo, entra por las rejillas y hay que cerrar nomás, no hay otra alternativa. ¿Cuándo volverían a abrir, día por la tarde? Sí, vamos a evaluar el tema en la tarde y si esto calma, obviamente que vamos a venir a trabajar con el equipo de gente para ver si se puede limpiar, en fin, esto es una cosa de la naturaleza que no la podemos evitar, así que no hay problema. Desde la Seremía de Medio Ambiente se recomienda hacer limpieza con humectación, es decir, utilizar paños húmedos y agua para que no se levante más polvo. También se aconseja respirar por la nariz y no por la boca para así evitar que las partículas de tierra ingresen en menor cantidad a nuestro organismo. Y así hemos llegado al final de la edición central de Notivisión. Gracias por informarse con nosotros y esperamos que tomen los resguardos ante una eventualidad. Pero por supuesto también les deseamos un excelente fin de semana junto a sus familias. Por nuestra parte nos volvemos a encontrar el lunes a partir de las 22 horas en una nueva edición de Notivisión. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, Efedra, exclusividad de moda, presentaron Notivisión. Notivisión.